¡Hola! Somos la sociedad de las pesadillas. ¿Quieres conocernos? Estaremos aquí en Monterrey en la Animex. Es este domingo 3 de julio a las 3 de la tarde en Cintermex. Tendremos dos días con Wood de Merch y el domingo es nuestra charla. El precio de esto va incluido en tu boleto de entrada a la convención. Pero también tendremos una experiencia VIP donde podrán conocernos, tomarse fotos con nosotros y les vamos a firmar lo que ustedes quieran. Esta experiencia tiene un costo extra que podrán ver en los links que les dejamos aquí abajo en la cajita de descripción. Tienen que ir comprando ya sus boletos de entrada porque hay cupo limitado. Estamos muy emocionados por verles. Tenemos muchas sorpresas preparadas, Sam incluido. Y nada, los esperamos. ¡Bye! Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Clau. Y en esta ocasión estoy muy emocionada porque estamos en Pride. Y les voy a recomendar 50 libros con representación LGBTQ+. Y detrás de cámara tengo a Pato que volvió como esclavo. ¡Hola! Una vez más he sido pagado. Entonces, ¿no diría esclavo? La verdad es que ya hace tiempo les había traído un video así de Pride recomendándoles libros con representación. Pero fue hace muchísimos años y dije, ¡Ja! Quisiera actualizarlo, pero hacerlo un poquito diferente. ¡Hacerlo mejor! Y como les gustó mucho el video en el que les hice 100 recomendaciones de libros, se me ocurrió que esta vez podría traerles 50. Pero todas con representación LGBTQ+. Para mí es muy importante la representación y la diversidad en los libros que leo. Entonces me pareció que era adecuado poderles traer un video así en el que les compartiera los distintos tipos de representación que he leído y de distintas formas, con distintas historias, etc. Hay muchísima variedad. Y me da mucho gusto que el día de hoy puedo hacer algo así en el que digo, ¡Claro! Déjenme les recomiendo 50 libros con representación. Porque hace algunos años no se hubiera podido, porque simplemente no había. En el 2015, en el 2016, era muy difícil encontrar historias con protagonistas de la comunidad LGBTQ+, que no fueran lo mismo. Había muy poquitas y muy poca variedad también. Entonces me da mucho gusto que las cosas hayan cambiado y que estemos en este punto, ¿saben? Yo te voy a hacer la pregunta 51 si es que no sabe la mía. Ok, ok. La verdad es que sí son recomendaciones muy variadas y unas muy específicas porque les pedí a ustedes por Instagram Stories que me preguntaran justamente por libros muy específicos que quisieran leer de este tipo. Y pues ahí Pato agarró 50 y son los que voy a estar recomendando. No voy a ahondar mucho en cada libro porque tenemos que irnos un poco rápido para que este video no sea gigante. Pero bueno, para no hacer esta intro más larga, yo creo que es hora de que comencemos con las recomendaciones. Ok, Clau, pues entonces empecemos esto de una vez con la número 1, que es un libro de superhéroes queer. Ok, amamos. Aquí les voy a recomendar un libro que se llama The Extraordiners de TJ Klune. Este es, tal y como lo pidieron, un libro con superhéroes y también super villanos queer. Tiene una historia de amor muy bonita que no les quiero espoilear, pero otra cosa que quiero remarcar es que es muy, muy, muy gracioso. Así que si quieren pasar un buen rato, les recomiendo mucho este libro. Un libro con protagonista trans que me haga sentir bonito en el corazón. ¡Qué! Hay un libro con una protagonista trans que a mí me gusta mucho. Se llama George de Alex Gino. Es de esta niña que se llama George y ella quiere actuar en la obra de su escuela como un personaje mujer, pero no la dejan y ella no entiende por qué si ella sabe que es mujer. Es un libro super wholesome y es middle grade. La protagonista está chiquita, está en primaria y creo que es muy, muy, muy bonito. La verdad es que sí sentí bien precioso en el corazón y se los recomiendo un montón. Libro lésbico de ciencia ficción. Ok, aquí les voy a recomendar uno que se llama This is how you lose the time war. La verdad es que sí es muy, muy, muy de ciencia ficción. Este no es mi género favorito, pero si a ustedes les gusta la ciencia ficción, yo creo que es su libro ideal. Y justo es de Enemies to Lovers, dos mujeres que se aman y se escriben cartas. Y está bastante interesante, además de que la prosa también me gustó. Un libro en el que uno es famoso y el otro no. Ok, ok, acabo de leer un libro justamente con representación gay y bisexual que se llama The Charm Offensive, que es de un tipo super guapo que entra a un reality show para conseguir una princesa y pues termina enamorándose del productor. Entonces, tenemos al que es famoso, que es la estrella del reality y al productor que no es famoso. La verdad es que es un libro bonito y también aborda temas de salud mental y como dije, un protagonista es gay y el otro es bisexual. ¿Dónde hay el cliché de relación falsa? Por favor, dice por favor ahí. En este canal amamos el cliché de relación falsa y les voy a recomendar un libro que se llama Boyfriend Material que es muy gracioso. Lo primero que recuerdo del libro es el sentido del humor de los personajes. A mí me dio bastante risa y pues sí, está este chico como desaliñado y que está perdido por la vida que tiene que fingir que tiene una relación con un hombre estable y pues le pide a este tipo que sea su novio falso y obviamente las cosas se van haciendo más reales de lo que ambos esperaban. Además, no diría que es juvenil, creo que es más new adult. Un triángulo amoroso queer. Ok, aquí creo que voy a recomendar A Sin Filtros de Iria Geparente y Selene M. Pascual. Este no diría que es precisamente un triángulo amoroso, ahí ustedes lo van a tener que leer para enterarse. Es un retelling de Anne Wirani, de Anne of Green Gables y aquí nuestra protagonista es Anne y el triángulo amoroso podría decirse que es entre su mejor amiga Diana y un chico trans que se llama Gilbert Blythe. La verdad es que está muy bonito este libro, yo lo disfruté de principio a fin. Un libro gay de familia encontrada. Uy, uy, aquí hay varios. Creo que mi respuesta, o sea, la que siempre digo primero cuando me dicen familia encontrada es Wolfsong, pero como siempre la digo, les voy a recomendar otro. Y ese es Under the Whispering Door de DJ Klune. Esta es la cosa más preciosa de familia encontrada. Es de este hombre que en vida fue muy amargado y no fue la mejor persona del mundo, entonces estaba muy solo y nunca supo realmente lo que era una familia. Entonces, cuando muere y está como entre el más allá, va a... es una tienda de té que es como su punto de stand-by y ahí va a conocer a muchas personas que se van a hacer su familia. La verdad es que es un libro muy wholesome. Yo le lloré muchísimo al libro, si se los advierto, pero es de ese llanto bueno. Es de ese llanto que te llena muchísimo y lo quiero recomendar. Además, obviamente, como todos los libros que estoy recomendando en este video, tiene romance queer. Este es entre dos hombres. Un romance muy prohibido, tipo hermanos o diferencia de edad. Oh my God. Hay uno que se llama Rock de Anita Sunday. Este es de romance entre hermanastros, así que supongo que es close enough. A mí me gustó mucho. Tiene algunas escenas bastante sensuales, pero además creo que la relación se desarrolla de una forma muy real. Sí diría que hay mucho angst, pero al final todo vale la pena y es una relación bastante prohibida. Y obviamente estos hermanastros son dos hombres. Libro con protagonista asexual. Para este voy a recomendar uno que se llama Dash Hearts Tolstoy, en el que la protagonista es asexual y es un punto muy, muy, muy importante en la trama. Incluso se ve como ella quiere navegar en relaciones románticas siendo asexual y no sabe cómo decirlo, etc. Entonces creo que es un libro muy valioso. La número 10 quiere algo parecido a la canción de Aquiles. Uy, es que la canción de Aquiles es un clásico. Pero sí tengo algo. Hace tiempo leí un libro que se llama Axios y este es de espartanos gays. O sea, legit. Suena muy bueno el plot. Y creo que la relación entre ambos se parece mucho a la de Patroclo y Aquiles, pero esta sí es mucho más sexosa. O sea, yo estaba impactada con la cantidad de escenas smoth que tenía este libro. Y ajá, pues me recordó bastante a la canción de Aquiles. Por si están buscando algo similar, denle la oportunidad a Axios. Libro contemporáneo con representación bisexual. Para representación bisexual en un libro contemporáneo tengo autobiografía de Cristina Loren. Aquí nuestro protagonista es bisexual y él se mete a un curso de escritura donde conoce a este chico del que se enamora casi de inmediato. El problema es que este chico es mormón y está en el clóset y sí van a enfrentar bastantes dificultades para poder estar juntos. De hecho, recuerdo que tuvo escenas bastante difíciles de leer, pero en general es una lectura muy bonita y también me gustó que tiene que ver con escritura. Y bueno, para la número 12 tenemos a alguien que quiere sufrir porque pide una redescubrimiento sexual con final triste. Ay, ¿por qué pedirían esas cosas? Ok, si quieren específicamente eso, pero sí les advierto que van a quedar destrozados, les voy a recomendar, recuerda aquella vez de Adam Silvera, es justo de eso, de un chico que descubre que es gay y por esas razones hay muchas, muchas, muchas consecuencias bastante terribles y definitivas y la verdad es que yo terminé bien sad cuando acabé el libro. Entonces, bajo su propio riesgo. Leanlo. Academic rivals to lovers, pero una palabra difícil, sáfico. Esto es romance entre dos mujeres. Oh. I Kissed Shara Wheeler de Casey McWhiston. Esta es la autora de Rojo, Blanco y Sangre Azul, que saben que es de mis cosas favoritas del universo. Y pues aquí tenemos un romance entre dos mujeres. Estas dos chicas sí empiezan tal cual como rivales académicas y luego la cosa se va transformando. Y algo muy bueno que tiene este libro es la representación en general en sus personajes. Siento que hay mucha representación tanto de género como de sexualidad y por eso le doy muchos puntos a I Kissed Shara Wheeler. Vampiros bisexuales, por favor. Me da mucha risa cuando le ponen por favor. Sí, son muy amables, la verdad. Ajá. Para vampiros bisexuales, obviamente tengo que recomendar a mi Matthew de Captive de Jax Lane. Es que, ¿qué les digo? Él es tal cual un vampiro bisexual. Esta es una fantasía muy oscura. Hay vampiros, hay sucubos. Casi nadie es heterosexual. Y también tiene muchas escenas de sexo muy explícito. Se los advierto. Y lean los Trigger Warnings si les llamó la atención porque tiene muchísimos. Para el número 15, nos piden un libro con protagonista no binario. Para un libro con protagonista no binario tenemos I Wish You All The Best de Mason Dever que creo que es una lectura muy importante y sí quiero decir que aquí a Le Protagoniste le corren de su casa cuando sale del clóset con sus papás. Entonces empieza como una lectura dura pero luego va a conocer a este chico que ven aquí en la portada y las cosas van a ir cambiando poco a poco. Sí creo que vale mucho la pena. ¿Algo entre un príncipe y un pirata? Ok. Aquí tenemos la trilogía de Una Magia Más Oscura de B. Shrap. Esta es de fantasía. Tiene una premisa muy, muy, muy interesante en la que hay cuatro Londres. El Londres rojo, el blanco, el negro, el gris. Uno tiene magia, otro no, otro está destruido y tenemos al protagonista que puede viajar entre estos Londres, etc. Pero aquí lo importante y lo que pidieron es que tenemos una parejita entre dos hombres justamente con un príncipe y un pirata. Y la verdad es que yo estaba muy invested y rápidamente me subí al ship. Es mi pareja favorita de esta trilogía, la verdad. Aplausos, qué específico. Yes, yes. ¿Algún retelling donde el protagonista sea trans? Yes, un retelling de Peter Pan se llama Peter Darling y es la historia de cómo Wendy Darling termina siendo Peter Pan y también pasan cositas y digamos que se va desarrollando una relación entre el Capitán Garfio y él, Peter. A mí me gustó mucho, un gran retelling y se los recomiendo bastante. Esta no nos lo está pidiendo con un por favor. Nos lo está demandando. Ok. Empezando su pregunta sin signos de interrogación y diciendo, quiero una relación entre una chica y un personaje no binario. Ok, dices que lo demanda. Sí, lo demanda, lo pide. Ok, sí sé, pero no recuerdo dónde tengo el libro en físico. Ok, Girl Made of Stars de Ashley Herring Blake. Que eso también ya está en español. Y aquí tenemos una relación entre Mara que es bisexual, si mal no recuerdo. Y es complicado. Digamos que es complicado, pero la chica dueña de su corazón es no binaria y sí usa pronombres femeninos. So, aquí está lo que pidieron. Pero sí les quiero decir que la trama principal de este libro es mucho más fuerte porque Mara tiene un gemelo y ellos siempre han sido los mejores amigos y de pronto se entera de que su gemelo abusó sexualmente de alguien y ya como que su vida queda totalmente destruida a partir de eso porque siente que no conoce a la persona que ha estado toda la vida con ella. Entonces sí, tiene una trama pesada, pero pues también está esta relación tal y como la pidieron. Oh, está bastante bonita. Dice, yo solo quiero encontrar un personaje como Nick Nelson de Heartstopper. Mmm, no, es que dice Nick Nelson y ya solo puedo pensar en su carita con su sonrisita. Aquí fotitos. Ok, creo que sí es difícil encontrar a un personaje como Nick Nelson, pero yo recuerdo que hace tiempo leí un libro y dije, este personaje es un Golden Retriever y Nick Nelson Loki me recuerda a un Golden Retriever. Entonces les voy a recomendar este libro que se llama Sal conmigo Bryson Keller en el que Bryson es un personaje que descubre que es bisexual y como ya dije, es un Golden Retriever. Es súper buena persona, sonriente, amable, lo más bonito del universo. Entonces, ajá, como que los relaciono un poco. Y la trama es interesante. Es de justamente este chico llamado Bryson que cada semana una chica nueva le pide que salga con él y él tiene que decir que sí y solo va a salir con ella por una semana y el libro empieza cuando un chico le pide que salga con él. Un libro donde el protagonista tenga que ocultar su sexualidad. Ok, ok. Me están pidiendo cosas tristes de repente. Pues yes, para este les voy a recomendar Ziggy, Stardust and Me que tiene una de las portadas más preciosas del universo y justamente el protagonista no solo tiene que ocultar su sexualidad sino que también él no quiere ser gay porque se desarrolla en el año 1973 donde ser gay estaba prohibido y existía todo esto de las terapias de conversión. De hecho, es un tema que se toca en el libro y son escenas bastante fuertes. Es un libro difícil de leer pero también diría que tiene sus cosas bonitas y a mí me gustó bastante. Friends to lovers entre dos mujeres. Para este voy a recomendar We Are Okay de Nina LaCour que justamente tenemos a dos mejores amigas que terminan enamorándose y sí hay dificultades porque la tema principal del libro es más como de pérdida de superar la pérdida de un ser querido. Entonces les digo hay mucho más que eso pero aquí tenemos a dos mejores amigas enamoradas. Y oficialmente no voy a tener que hacerte mi pregunta porque la número 22 ¿Es lo que tú querías? Sí. Ok. Dice Un libro con representación demisexual, por favor. Oh, yo creo que te va a gustar, Pato. A ver. Porque lo escribió Alice Oseman que es la misma que escribió Heart Stoopers. Oh. Yes, es Radio Silence y aquí el protagonista se llama A-Led y es demisexual. Los libros de Alice Oseman siempre tienen un montón de representación entonces en este además de encontrar representación demisexual también van a encontrar a más adolescentes queer y es un libro muy bonito. Muy contemporáneo lo contemporáneo a veces no es lo mío pero Alice Oseman can do no wrong. Ficción histórica con romance entre dos hombres. Ah. La guía del caballero para el vicio y la virtud de Mackenzie Lee. Aquí tenemos a nuestro protagonista Monty que es bisexual y que lleva años enamorado de su mejor amigo y no le puede decir. La verdad es que a mí me gustó mucho cómo se va desarrollando esta relación porque el slow burn y el mutual pining no puede ser. No puede ser. Pero sí, es ficción histórica. Quiero un libro gay que se desarrolle en verano. Pienso en duraznos. ¿Ya sabes cuál es? No, no sabes cuál es con esa referencia. El de Llámame por tu nombre de André Oseman este libro es de una relación entre dos hombres y justamente se desarrolla en un verano en Italia. ¿Qué más quieren que les diga? Hay película una película muy, muy, muy popular y algo que sí quiero resaltar específicamente del libro es la prosa del autor. Creo que su forma de escribir es de otro nivel. Yo con cada párrafo que leía quedaba maravillada y es por lo que creo que me gustó tanto esta obra. Un libro muy específico pero quiero que sea Enemies to Lovers de espías o agentes secretos. Sí, es muy específico. ¡Pak! Ah, ay, a ver. Aquí está The Love Interest de Cale Dietrich. Este libro a mí me gustó bastante. Se trata justamente de estos dos espías que tienen como objetivo enamorar a esta mujer porque ella es la que les va a dar información secreta. I don't know. Pero pues sí, fallan estrepitosamente en la misión porque terminan enamorados ellos dos. Entonces... ¡Oh, buen tiro! Sí. A mí me gustó mucho. Siento que es un libro que no se toma muy en serio a sí mismo y si se quieren entretener vale la pena. Para la 26 tenemos un libro con representación genderfluid. Pues en The Prince and the Dressmaker de Jen Wang tenemos a un príncipe genderfluid que en las noches usa vestidos preciosos y sale a las calles como Lady Cristalia y él se hace amigo de una costurera para que le haga estos vestidos. Es una novela gráfica bien preciosa. Diría que es mi favorita de la vida y si no la han leído no sé qué esperan. Representación bisexual Preferible romance entre mujeres y que haya mucho chisme. Amamos el chisme amamos el tí. Para eso les quiero recomendar Los Siete Maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid no van a encontrar un libro con más chisma con más tí con más escándalos que este. Es muy 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 bueno no van a poder dejar de leer y yo siempre he creído que la sexualidad de un personaje no es un spoiler así que yes este libro tiene una relación entre dos mujeres y una de ellas es bisexual. Vamos a relación poliamorosa queer Ok relación poliamorosa queer lo tengo lo tengo No sé si se lo esperaban pero les voy a recomendar Lady Midnight de Cassandra Clare este es el primer libro de la trilogía de Cazadores de Sombras Renacimiento y aquí justamente se va a formar una relación poliamorosa queer entre dos hombres y una mujer y la verdad es que yo creo que cada libro de Cassandra Clare se vuelve más y más y más diverso y eso se lo agradezco bastante porque es que tiene personajes muy buenos y explora relaciones entre los personajes de maneras pues muy diferentes muy intensas pero que valen bastante la pena ya saben yo soy muy fan de Cazadores de Sombras no podía perder la oportunidad de recomendárselos Yo quiero que me recomiendes un manga gay Mi manga gay por excelencia es Gravitation de Maki Murakami este manga yo lo leí cuando tenía escasos 15 años tal vez y fue de mis primeros acercamientos a lecturas o a media con protagonistas de la comunidad LGBTQ plus acá tenemos a Shuichi que él quiere ser un cantante famoso y se encuentra con este escritor que se llama Eiri Yuki y le dice que no tiene talento para escribir y los dos terminan enamorados hace mucho que no lo leo entonces no sé si lo volviera a leer a estas alturas de mi vida me gustaría tanto como me gustó cuando era chiquita pero pues justamente cuando tenía 15 años creo que necesitaba leerlo y le tengo mucho cariño Gravitation es de mis cosas favoritas de la vida tanto en manga como en anime Yo la recomiendo Given Ay no lo he leído pero vi el anime está bonito Good shit Good shit Uno que haya novias mujeres que se aman pero que la historia no se centre solo en eso Clap When You Land de Elizabeth Acevedo aquí tenemos a novias que se aman muchísimo y definitivamente no es lo principal porque el libro gira en torno a dos hermanas que no se conocían porque vivían en distintos países del mundo y es que su papá tenía dos familias y se enteran de esto cuando el papá muere en un accidente de avión Un libro gay pero donde los protagonistas ya sean adultos The House in the Cerulean Sea de TJ Klune uno de mis libros favoritos de todo el universo es lo más wholesome que van a leer en la vida y sí aquí tenemos una relación entre dos hombres y si mal no recuerdo el protagonista tiene 40 años entonces eso me gustó bastante siento que no me topo con muchos libros con protagonistas de esa edad y pues definitivamente no es la trama principal porque aquí el protagonista tiene que ir a este orfanato de niños mágicos muy peligrosos para como encontrar problemas y cerrarlo pero pues ahí también va a encontrar una familia digamos para el número 32 tenemos algo con magia sencillo ah nada más eso sí ok para algo con magia voy a recomendar toda la saga maravilla de Iria Geparente y Selene M. Pascual aquí tenemos a nigromantes gays princesas sáficas piratas queer legit hay muchísima representación y también hay bastante magia así que recomendado no he leído toda la saga he leído los primeros dos libros y me han gustado entonces yes libro gay donde uno de ellos sea un chico trans tenemos dos chicos besándose de David Levitan y casi me voy para atrás pero sí aquí tenemos muchas historias con protagonistas gays y en una de ellas tenemos una donde hay un chico trans que se enamora de otro chico y van navegando ahí pues en su relación está muy bonito este libro a mí me gustó bastante y también creo que la prosa de David Levitan lo hizo aún más especial una novela gráfica pero que sea enemies to lovers es un cómic de esgrima y los protagonistas se odian a muerte o sea de verdad no se aguantan no se pueden ver y terminan siendo roommates lo cual empeora la relación y es muy 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 slow burn creo que no dije que el nombre se llama Fence es decir Spakad el arte me gusta bastante y yo diría que sí cuenta como novela gráfica gay pero ya les advertí es un romance lento o sea muy 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 lento algo de deportes tipo haikyuu curioso les acabo de recomendar algo de deportes pero definitivamente The Fox Record de Nora Zakavik este es el primer libro en la trilogía All 4 The Game y aquí la cosa es que la autora inventó el deporte en el que se centra la trilogía este deporte se llama EXI y la verdad es que creo que hizo un gran trabajo porque pues le puso todas sus reglas sus limitaciones la forma de juego no sé yo estaba muy investida en el deporte cuando terminé la trilogía yo quería buscar partidos de EXI en la tele ajá y creo que la dinámica del equipo en estos libros me recuerda mucho la dinámica de los equipos en animes tipo Haikyuu Prince of Tenis Free etcétera entonces yes creo que aplica muy bien y obviamente hay romance gay uno que tenga una adaptación de serie o película que pueda ver para esto voy a recomendar obviamente Grandmaster of Demonic Cultivation o Mo Dao Sushi por Mo Shiantong Shu este tiene su adaptación que se llama The Untamed es una serie que todo el mundo ama ahora yo no soy de ver series pero me han dicho que esta es muy buena y yo estoy enamorada de los libros y de los personajes aquí tenemos a Wei Wuchan que era una persona muy temida y no muy querida por la gente por eso terminan asesinándolo y él revive varios años después en otro cuerpo y en este nuevo cuerpo se encuentra con Lan Shan que es una persona de su pasado y ahora van a empezar a tener aventuras y me gusta mucho la verdad es que los chipeo con todo mi corazón y espero algún día ver la serie una fantasía donde la pareja principal sean dos hombres que no solo sea un libro les voy a recomendar Dark Rise de C.S. Packard aquí tenemos una pareja principal de dos hombres que es Enemies to Lovers y que va a ser la cosa más intensa de todo el universo ya les digo yo o sea yo estoy preparada para sufrir porque hasta ahora solo ha salido un libro pero creo que van a ser tres y no estoy lista pero a la vez ya no puedo esperar porque se vienen cosas buenas yo creo que si leen Dark Rise se van a enamorar de la parejita principal y ya van a entender todo mi sufrimiento de antemano es que no puede ser no puede ser yo solo quiero un romance entre dos mujeres una de ellas es pirata y la otra es una guerrera con poderes de sol son mila y rea yo los te quiero mucho y pues me están pidiendo muchas más escenas de ellas y yo solamente les digo que se esperen al libro tres porque se vienen cositas uno en el que se enamoran en un día para este tengo al final mueren los dos de Adam Silvera ahora este no es mi libro favorito pero cumple con lo que pidieron y es que los dos chicos se enamoran en un día esto porque legit solo les queda un día de vida y es que en este mundo tenemos a esta compañía que sabe cuando las personas van a morir entonces a la medianoche del día de su muerte les habla por teléfono para avisarles que solo les queda pues ese día para vivir y los personajes principales que como ya dije son dos chicos se conocen justo ese día y se enamoran una novela gráfica bonita para novela gráfica voy a recomendar Bloom así se llama también en español y obviamente mi primer instinto fue recomendar Heartstopper que son las novelas gráficas más preciosas del universo pero a estas alturas todo el mundo las conoce entonces yes Bloom es una novela gráfica muy veraniega de amor entre dos hombres es todo muy wholesome muy tranquilito muy slice of life uno donde uno de los personajes esté en silla de ruedas aquí tenemos The Tea Dragon Society de Katie O'Neill ustedes saben que estas son novelas gráficas que a mi me gustan muchísimo porque son muy tiernas y siento que te dejan sintiendo cosas bonitas en el corazón y aquí tenemos mucha diversidad pero específicamente hay una pareja de dos hombres ya mayores y uno de ellos está en silla de ruedas uno en donde el entorno familiar del protagonista sea sano eso es muy wholesome y muy bonito pues aquí tenemos History's All You Left Me de Adam Silvera en español se llama solo quedó nuestra historia y algo que tengo muy marcado de esta lectura es como la familia del protagonista lo apoyaba muchísimo y también sus amigos solamente que la trama del libro sí está un poquito más dramática y no diría que es la más sana porque se trata de este chico que tiene un exnovio al que nunca superó y empieza justo cuando este exnovio muere y él va a su funeral y se encuentra con el que era el actual novio del que acaba de fallecer pero sí no diría que tiene la trama más sana pero pero el entorno familiar del protagonista la verdad es que es 100 de 10 y ¿pa' qué les digo que no? a mí sí me gustó el libro un libro o saga con una pareja sáfica de guerreras poderosas chachán vuelve Cazadores de Sombras esta vez con La Cadena de Oro que es el primer libro en la trilogía de Las Últimas Horas aquí tenemos a la pareja de Ana y Ariadne que son dos mujeres que se aman y por cositas que pasaron no están juntas pero ahí van ahí van la verdad es que las chipeó un montón y las dos son Cazadoras de Sombras guerreras muy poderosas el Friends to Lovers por excelencia yo creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo en que ese tiene que ser a este telecidente descubren los secretos del universo definitivamente el Friends to Lovers por excelencia lleva aquí ya muchísimos años fue de los primeros libros con protagonistas de la comunidad LGBTQ plus por eso yo creo que es un libro muy importante y que ha trascendido bastante y pues sí Ari y Dante son un ship precioso y empezaron siendo mejores amigos número 45 uno que sea cortito y muy gay guapo ok de plano no lo encuentro pero sé lo que quiero recomendar y es El Chico de las Estrellas de Chris Puello si lo pudieran ver en mis manos pues notarían que es muy chiquito es un libro muy 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 delgadito y muy gay tal y como lo pidieron además de que la prosa de Chris Puello es preciosa y se lee en un día legit lo van a leer en un día y creo que también van a quedar maravilladas con la forma de escribir del autor tenemos un libro con relación tóxica pero que no la romantice ok para este voy a recomendar The Weaker King aquí tenemos a dos chicos con una relación muy codependiente o sea pero si rayaban lo tóxico yo mientras leía estaba muy preocupada pero algo que me gustó fue que justamente no la romantiza o sea si te hace ver por qué está mal que exista tanta codependencia entonces ajá creo que eso aplica un honor que se conozcan por internet ok este también es muy popular voy a recomendar Simon vs. The Homo Sapiens Allenda mejor conocido como Love Simon en este los protagonistas son Pemples pero por email se enamoran de esta forma no se conocen en persona y es un libro muy bonito a mí me gustó un libro donde el final me destruya para libros tristes ya saben que yo aquí tengo mi comodín tan poca vida de Hania Yanagihara aquí pues la relación principal es entre dos hombres y pues qué les digo yo si van a terminar destruidos si lo leen es más no solo van a terminar destruidos mientras leen todo este tocho van a ser destruidos con cada página pero yo creo que vale la pena a mí me gustó eso sí sí lo van a leer chequen todos los trigger warnings porque tiene un montón número 49 para Pita Grumpy x Sunshine por favor me gusta mucho esa trope justamente el Grumpy por el Sunshine ok aquí voy a recomendar a nuestro amado Rick Riordan con su saga de Apolo The Trials of Apolo The Hidden Oracle es el libro uno por este tienen que empezar y es que aquí exploramos mucho más a fondo la relación entre Nico DiAngelo y Will que son legit un solecito y una cosa oscura y un poquito amargada pero que amamos muchísimo entonces creo que el trope aplica a la perfección son mi Grumpy por Sunshine favorito y por fin para finalizar el número 50 es tu enemies tu lovers favorito ok gran manera de terminar con este video y es que si me conocen ya saben que mi enemies tu lovers por excelencia es Captive Prince o el príncipe cautivo por si es Packard yo siempre digo que hay una diferencia entre enemigos que legit se odian a muerte o simples rivales no aquí si son enemigos de verdad o sea si odiaban tantísimo que yo dudaba cómo es que la autora iba a hacer que se enamoraran y lo logró aquí tenemos al príncipe de un reino que es traicionado y enviado al reino enemigo como esclavo y pues lo recibe este príncipe del otro reino y pues creo que oficialmente ya leímos las 50 recomendaciones que nos pidieron espero que les haya gustado el video tenía muchas ganas de volver a hacer algo así y sobre todo espero que hayan encontrado alguna lectura que sea de su interés díganme aquí abajo en los comentarios si fue así y también comenten recomendando libros con protagonistas de la comunidad LGBTQ plus porque la sección de comentarios también le va a servir a otras personas que vean el video como fuente de recomendaciones y se va a hacer un círculo muy bonito pero bueno yo creo que me voy despidiendo no sin antes agradecerle a Pato por estar aquí gracias a ti por invitarme me divertí de nada y está padre que hagas todo de representación la verdad es que para mí la representación es muy valiosa y siempre la estoy buscando en libros entonces como dije ya era hora de volver a hacer un video así pero yes les recuerdo que pueden encontrarme en mis redes sociales se las dejo aquí en la cajita de la descripción también que se suscriban al canal si no lo han hecho y le piquen a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video nos vemos la próxima semana con uno nuevo bye bye bye